¿A quién o qué cargas que no es tu responsabilidad? Cuando ya defines un viaje, ¿en qué momento te ocupas del equipaje que llevarás? ¿Cómo te sientes cargando, por ejemplo, maletas y peso que no es tuyo? Y si hoy te sientes pesado, ¿qué vas a hacer con eso? Estoy preparando el equipaje para salir de viaje aquí en el buche y conocer otros paisajes y otra gente. Estoy dando los primeros pasos en esta aventura de ir a sitios remotos, lugares diferentes que no conozco y a través de ese medio seguir encontrándole sentido a la vida. En esta oportunidad iré a conocer nuevas personas con otras experiencias y muy consciente que se adquiere experiencia no hablando de experiencias, sino experimentando. Entonces, de eso se trata. Entonces, ahora te propongo la misma pregunta, la misma que yo me estoy haciendo ahora. ¿Qué equipaje llevaré en mi viaje? Esa es mi pregunta y pues ya tengo una lista. Pero en este viaje de la vida, ¿qué equipaje necesitas? Y sea el momento para que te preguntes, ¿qué cargas en tu vida que ya no necesitas? O también, ¿a quién cargas que no es tu responsabilidad? ¿Qué cosas tienes que ya no necesitas? ¿Qué cosas harían que tu vida tuviera, por ejemplo, más salud, bienestar, paz? ¿O qué estás comprando y no lo necesitas? ¿O qué problemas estás solucionando y no eres tú quien debes solucionarlos? Y sea el momento, en esta ocasión de mi próximo corto viaje, recordarte que no todo lo que cargas es tuyo. Y hay cosas que no te pertenecen y además no es tu deber llevarlas. ¿Qué equipaje te quita paz, por ejemplo, tranquilidad y te genera emociones que no te gustan? Si eso pasa, ¿entonces para qué lo cargas? ¿Qué pasaría si hicieras una lista de lo que necesitas en la vida, de lo que necesitas llevar? Como un viaje, es igual, es la similitud que estoy haciendo. ¿Qué anhelos tienes para ti? Físicamente, ¿qué te dice tu cuerpo frente al peso que llevas? Hoy, en mi caso, como nunca antes en la vida, me estoy dando cuenta que gran parte de la salud mental tiene que ver con eso, con soltar lo que no me corresponde y no resolver lo que a mí no me toca. Sé de personas que abordan problemas que otros les trasladan. Incluso esos problemas, ¿qué pasa? Que afectan las relaciones, por ejemplo, de pareja, en el trabajo. Es llevar problemas al trabajo, por ejemplo. Afectan la tranquilidad de la relación con otro. Personas que en su relación de pareja llevan problemas de la otra familia. Y lo que estoy diciendo aquí invita a poner límites a eso de cargar cosas ajenas, problemas que no tienes que resolver y responsabilizándote de vidas distintas a la tuya. No sé si seas de las personas que se quejan de eso que cargan, pero tampoco hacen nada para soltar. Es más, cada vez se llenan de más maletas. ¿Conocen personas así? Estas personas que llevan cargas ajenas entran en muchas ocasiones en el rol de salvadores y les da miedo decirle no a los demás por temor a hacerles daño, a que la otra persona no se sienta mal. ¿Y saben qué pasa? Resultan sintiéndose mal ellos por no dejar que el otro asuma lo que le corresponde. Este coche, este carro, tiene un límite de carga. Yo también tengo un límite para cargar peso. Y las necesidades de cada quien yo sé que son distintas. Así como cada carro es distinto. Pero tú debes conocerlas. Debes reflexionar sobre ellas para saber si se puede o no cargar ahí y si tú mereces cargar eso y si puedes soportar esa carga. Considero que si deseas, puedes escuchar los problemas de muchas personas. Puedes escuchar las situaciones de muchas personas. Pero no los hagas tuyos. Incluso si esos problemas te generan emociones que no te gustan. Entonces, ¿para qué te involucras haciéndote daño? Y aún empeorando las cosas en varias ocasiones. En alguna pared de una calle leí este graffiti. Decía así, aprendí a ser fuerte cuando descubrí que tenía que levantarme solo. Entonces, lo que hoy planteo es eso. Solamente con el propósito de que tomes decisiones al respecto sobre el equipaje que estás llevando, en este caso, en el viaje de la vida. Y aproveché la preparación de mi equipaje para eso, para reflexionar sobre esas mochilas que, insisto, no son tuyas. Y no con ello digo que dejes de ayudar o de servir a otros. Por el contrario, ayuda, pero no pierdas tu equilibrio. Ahora, y buscando la analogía con el tema, voy a contarles qué llevaré y al regreso les diré qué me pasó a mí con esta experiencia del viaje que voy a hacer. Qué me hizo falta o seguramente qué me sobró o qué errores cometí. Porque eso se trata de los errores a aprender. En la vida pasa exactamente igual. Hay cosas que las creemos necesarias y no hacen falta. Pero me parece que quizás tú ya llevas muchos años viviendo contigo mismo y es hora de identificar qué te sobra, qué te pesa, qué no quieres más y qué necesitas. Para este viaje yo llevo lo siguiente. Llevo una carpa para dormir, un saco, un sleeping, un colchón flexible que pueda doblar, mi almohada grande y llevo una pequeña, una pequeñita que la pongo entre mis piernas. Una manera de apapacharme, de consentirme, de facilitar mi sueño. Eso hace parte de eso, de quererse uno, es una almohada pequeñita. Llevo toalla, papel higiénico, llevo un pantalón impermeable, por si llueve, una pijama, cepillo de dientes, crema dental, jabón de líquido, protector solar. Las toallas son una grande y una pequeña. Llevo desodorante, papel de limpieza de cocina. No necesito champú para el pelo. Llevo botas de caucho, pues es posible que haya lluvia. Unos zapatos también impermeables para caminar, para hacer senderismo. Linterna para colgar en la carpa. También una de mano para el carro. Ropa interior, mi gorra para mi cabeza. Un saco caliente, impermeable plástico para el cuerpo completo, por si llueve fuerte. Un pequeño kit de emergencia, alcohol, algodón. Una planta de energía para cargar mi teléfono y mi computador. Y atención, porque no voy solamente en plan de aventura. Esa aventura también la convierto en trabajo. Y de eso se trata. Una pequeña nevera con algunos alimentos. La idea es que estén fríos, refrigerados. Llevo una bolsa de cereal con frutos secos. Pan, un par de latas de sardinas. Pescaditas que van en latas. Aquí las llamamos sardinas, aquí en Colombia. Agua, importantísimo. Llevo agua, jugo de naranja. Una pequeña estufa a gas. Vasos, platos cubiertos. Una navaja para cortar. Yo siempre cargo acá mi navaja. Un repelente de mosquitos. Un libro para leer. Mis audífonos para escuchar las reflexiones del canal sin molestar a nadie. Un radio de comunicaciones para coordinarnos con los compañeros de este viaje que van en otros carros y que me están enseñando a mí. Un encendedor de fuego, un marquillo plástico para clavar los tensores de la carpa. Obvio, mi cámara fotográfica. Tres trípodes para poder filmar y editar mis videos y fotografías. En fin, con lo anterior estoy como resumiendo que mi equipaje está compuesto de, a ver, ropa, comida, herramientas, calzado, medicamentos y mis equipos electrónicos. Si esto es suficiente o no, solo lo sabré como experimentando. Y por eso hago la analogía con la vida. Para saber qué debo sacar o adicionar en próximos viajes, de qué depende, de la experiencia, de cómo me vaya ahora. Y de las condiciones en que viaje, porque cada viaje es distinto. Algunos viajes los hago solo, este lo voy a hacer solo. Lo que llevo es para mí. Pero en otros viajes seguramente iré acompañado con otras personas. En este caso son personas que no conozco y que van en sus coches, en sus carros. Y este conocer hace parte de mi propósito de vida. Ahora va la pregunta para ti, de nuevo. ¿Cómo está tu equipaje? ¿Te estás dejando ayudar de otras personas más curtidas en el viaje de la vida para que te puedan recomendar qué sacar de tu viaje? En esta experiencia, por ejemplo, de armar mi equipaje, también me estoy dando cuenta que no es solo saber llevar, qué llevar, sino saber acomodar. ¿Por qué? Porque a veces con muy poquitas cosas el espacio queda lleno. Y es la manera como se acomodan las cosas. Y en otras ocasiones se llevan cosas poquitas, pero se nota ese bulto. ¿Qué tanto sabes ordenar el equipaje de tu vida? Y otra pregunta que vale la pena hacerse es esta. ¿A dónde quiero ir y para qué viajo? ¿A dónde quieres ir en tu vida? ¿Y para qué viajas en tu vida? Son dos preguntas muy importantes. Entonces, comparando con lo que yo estoy haciendo, haré hoy este viaje hacia un lugar silvestre. Busco descubrir otra gente, otros paisajes, tener otras emociones. ¿Para qué? Para enriquecer mi vida, para reforzar mi vitalidad y para aplicar algo muy importante en este momento de mi vida. La interacción como herramienta para vivir más saludable físicamente, emocionalmente. Para regalarme tiempo, espacio y nutrirme espiritualmente. Y la interacción con otros, atención es clave para seguir dando sentido a la vida. Eso sí, cuidando la paz de elegir con qué personas deseo estar y con quienes no. O sea, mi entorno. Vale destacar entonces que en esta nueva experiencia soy aprendiz. Me gusta estar permanentemente en el estado de aprendiz. Y para ser aprendiz hay que dejarse enseñar de otros que ya han pasado por esta aventura. Y lo mismo pasa en la vida. Oye, ya hay otros que han vivido más que tú. Entonces vale la pena escucharlos y tomar lo mejor de ellos. Y me parece que si quieres saber un diagnóstico de cómo estar referente al equipaje, piensa si te sientes con alguna carga emocional, con cansancio, con aburrimiento, con depresión. Y si te hace sentido lo que hoy te he planteado, es una buena señal para reflexionar sobre lo que hoy te he compartido. Y bien, ya en la próxima reflexión será para contarles de mi viaje a Rakira Silvestre y esa salida a lugares distintos donde seguramente habrá muy buen contenido para compartir de cómo me va en esa experiencia. No olvides nuestro próximo taller de conversaciones, conversaciones y relaciones. Acuérdense que las conversaciones determinan las relaciones que tenemos. Será el 24 de febrero de este 2024. Buen coaching, a veces las cargas no son de cosas, son de pasado, son de ansiedad por el futuro, de recuerdos que no sirven de nada y hacen que el alma pese. Abrazo fuerte a todos aquellos que se están moviendo, revisando su equipaje y están tomando acción a las decisiones de vivir mejor y sobre todo más felices. Gracias por ver el video.